Tlaxcala está en la final nacional de la Copa Telmex pese a perder partido de vuelta en casa ante Quintana Roo, 3 goles a 2. La ventaja que el equipo estrella blanca trajo de Cancún de 3-0 fue suficiente para que en el global los tlaxcalenses se alzaran con la victoria de 5-3. El pase no dejaba satisfecho de todos los jugadores al darse de esta forma como lo expresó el guardameta Santiago Alfaro. Pues la verdad nos sentimos bien, yo creo que nos faltó por ahí meterle un poquito, lamentablemente nos tocó perder aquí pero sacamos ventaja allá en Cancún, entonces eso es lo que nos ayudó, pero pues ya gracias a Dios estamos en la final. Ahora pensar en la final, donde regresa un equipo tlaxcalteca después de varios años, el último antecedente recordemos fue Guerreras que quedó en segundo lugar por lo que se espera hacer historia con el título nacional, donde enfrentarán el otra llave al representativo de Baja California. Sobre el partido Alejandro Ríos González expuso que a modo de autocrítica, si bien es cierto los goles no llegaron, la oncena no se vio mal. Pues un poco, ya que no se vio mal el equipo pero pues no pudimos anotar, más de los que teníamos pensados y pues creo que hay que seguir trabajando para la final. ¿Cómo enfrentar una final y sobre todo con cualquiera de los dos rivales que queden? Pues al final son rivales de juego. Pues sí, hay que enfrentarla como debe ser, una final y pues a ganarla, a ganarla solamente. Para ello se tendrán que corregir detalles que se dejaron de hacer en esta ocasión, sobre todo para definir el gane por acciones futbolísticas y no por errores, así lo considera José Isla Sánchez. Pues a eso vamos, a eso vamos nuestra mentalidad de ser campeones, darle un orgullo a Tlaxcala, una satisfacción y por lo tanto pues para nosotros también. ¿Baja California o Sinaloa, cualquiera de los dos esperamos? Cualquiera de los dos, son unos dignos rivales, sabemos que siempre están en las finales ellos, entonces pues sabemos a lo que nos enfrentamos, entonces hay que meterle con todo y a darle. El cotejo semifinal tuvo como sede la cancha del complejo deportivo de Tlaxcala, que se dio cita a la afición local para apoyar a su equipo y en lo que ya solamente están a la espera de regresar para apoyarlos en la gran final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!